Se acordó con las autoridades sindicales alargar una hora de clases durante cuatro días para reponer el descanso otorgado por el Día de las Madres, señaló el subsecretario de Educación Básica de SEPIC, Pedro Torres Félix, quien además explicó que están a la espera de las recomendaciones de protección civil para implementar el recorte por 10 días del actual ciclo escolar como consecuencia de las altas temperaturas. Todavía no, pero tú sabes a cómo pasa el tiempo, todavía no estamos a mayo, junio, todavía es más fuerte y a como se vayan acercando los calores, nosotros vamos a prever cómo recortar el calendario para ganar días y al ganar días es exponer menos a los estudiantes a los calores. Sin embargo, la mayoría de nuestras escuelas del medio urbano tienen aire acondicionado. Aclaró que los altos niveles de radiación solar que se han venido presentando se han tornado peligrosos para los estudiantes. De ahí, las recomendaciones de evitar realizar actividades a la intemperie y exponer lo menos posible a los niños, ya que existe un alto riesgo de problemas en la piel debido a la radiación solar. Porque ahorita también hay muchos problemas con la piel, aparte de las hidrataciones, el estómago, la piel. Entonces, en ese sentido tenemos que estar atentos. El doctor Gómez ya lo anunció que a lo mejor va a haber algunos apoyos en términos de hidratar a los estudiantes. Imágenes y edición de Leonardo León, reporta en las Noticias Víctor Rochín.